Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora, te da igual, te da igual Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr de que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores, simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores y a tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Sé que no te odio, esa es la verdad Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo, me hace más daño seguir contigo Y verga aún con mi calor, tú sigas teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr de que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Te tengo que soltarte Te esperas, te amo, esa es la verdad Y me tới Gracias.